Fue una linda historia de pasiones Entre planiciones caminaron al altar Viene el mar, la sola con lava La mar que se basaba en la sal Te diste una flor con la mirada Amada se paró en la cama y bailó Y encontró esa nota perdida Estaba escondida en su casa de cristal Te escaparon por la verdad La escapada se hizo infernal Y al final la luna esperaba Ya cansada desabrió un portal Fue una linda historia de pasiones Entre canciones caminaron al altar Viene el mar, la sola con lava La mar que se basaba en la sal Te diste una flor con la mirada Amada se paró en la cama y bailó Y encontró esa nota perdida Que estaba escondida en su casa de cristal Si escaparon por la verdad Si escaparon por la verdad La escapada se hizo infernal Y al final la luna esperaba Y al final la luna esperaba Ya cansada desabrió un portal Y al final la luna esperaba 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 Y al final la luna esperaba